Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Con esto se nace, esto no lo venden, porque yo nací ranqueado Si quieres invitarme, yo no tengo copia, vete a puta pa' otro lado Ay, con esto se nace, esto no lo venden, porque yo nací ranqueado Si quieres invitarme, yo no tengo copia, vete a puta pa' otro lado Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto No tengo la culpa de nacer con esto, esto se llama un flow Y tú bien lo sabes, que con las mujeres el vaca no aquí soy yo No, no, no tengo la culpa de nacer con esto, esto se llama un flow Y tú bien lo sabes, que con las mujeres el vaca no aquí soy yo Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Vaquero Vaquero Está bien ahí Maestro Durísimo La banda gorda Bacanería Bacanería 0.23 SPM Una vaina más mejor Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Siento tu nivel de envidia, que está demasiado alto Tú quieres ser como yo, pero a ti te falta tanto Rompí dentro Pa' la calle Dile Coco Dile Coco Y todo el mundo Vaquero Vaquero, prende que nos vamos Nos relaja, eh Dile Coco Dile Coco Dile Coco Dile Coco Dile Coco